Cuando jugando la vida Ráiganse los otros bandos Yo soy como el costinero También jugo con la lumbre Noventa y cien de caliente Ya se me han hecho costumbre Vayan por una celada Para seguir en las cumbres Todos saben que el rompero Tiene fama de borracho Para aquellos que critiquen Vengan a calarse un rato Subanse arriba un poquito No es lo mismo andar hablando Me dice que este negocio Es el trabajo más bajo Una cosa a mí me consta De la patroca del año También llena la cartera Para divertirlos un rato Yo soy como el costinero También jugo con la lumbre Noventa y cien de caliente Ya se me han hecho costumbre Vayan por una celada Para seguir en las cumbres Dos, tres partes de mi cuerpo Barrias de veces se han quebrado Y si ahora algo yo tengo Mi trabajo me ha costado Si miran que gasto lana Con mi cuadra me la gano Yo no le saco a la chamba Derrum pero eso es mi vida Pues me gustan las alturas Me encanta la adrenalina Ya llegaron las cervezas Ya llegaron las cervezas Ay que fresca vitamina Se dice que este negocio Es el trabajo más bajo Una cosa a mí me consta De la patroca del año Señores yo soy ropero Lo grito y vuelvo a gritarlo La patroca del año Ah ii Tame la patroca del año ¡Muy en la patroquina! A las cumbres